El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dio a conocer que el fenómeno climático IOTA se ha disipado por completo, pero las lluvias seguirán en todo el territorio nacional. IOTA se ha desconfigurado, ya no existe como tal, sin embargo sí tenemos los efectos. En este caso estamos monitoreando un par de bajas presiones y toda la situación que tenemos, toda la situación de humedad que pudiera venir desde el Pacífico en este caso. El ministro destacó que los departamentos de Chalatenango y San Miguel son los que más lluvias han recibido y esto puede generar deslizamiento de tierra debido a la saturación de agua en el suelo. Hemos tenido 115 milímetros de lluvia en la estación de las pilas en Chalatenango, esto es al norte de nuestro país, es una cantidad bastante grande de lluvia, los naranjos 89 milímetros, San Vicente 66 milímetros, volcán de San Miguel 134 milímetros. Entonces vemos que según la escala de colores pues sí hemos tenido precipitación en todo el país de por lo menos 50 milímetros. Las emergencias atendidas hasta la noche del miércoles son 21 árboles caídos, 9 viviendas afectadas en Morazán, Aguachapán y Chalatenango, 2 carcavas, 6 deslizamientos pequeños de tierra, 15 comunidades afectadas sin energía eléctrica por caída de postes y se han evacuado a 899 personas que viven en zonas vulnerables de manera preventiva. Lamentablemente es en nuestro país un país vulnerable, un país que no se le ha trabajado debidamente e históricamente su vulnerabilidad para que estas amenazas naturales no lo tengan permanentemente en emergencia. Aunque las lluvias persisten en territorio nacional, las autoridades de gobierno dicen que es muy prematuro para levantar la alerta roja. Hay zonas de alta probabilidad de deslizamiento, hay zonas donde el suelo está sumamente saturado, entonces no podemos nosotros tener una alerta total, digamos, ni de un color ni de otro para el territorio, sino que se tiene que parcializar. El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempacel confirmó que de manera preventiva seguirán realizando las descargas por vertederos en la central hidroeléctrica 15 de septiembre. Estamos haciendo descargas por vertedero, esto es de una forma preventiva por las lluvias que han habido y por el agua que estamos esperando que va a bajar de Citalá, que se llega a Cerrón Grande, esto para evitar que tenga una consecuencia en el bajo límite. Con el sistema de baja presión que se ha formado en las costas de Panamá, las autoridades de gobierno aseguran que seguirán vigilando su comportamiento durante los próximos cinco días, pero que por el momento no representa ningún peligro para el país. Además, destacaron que para el próximo 29 de noviembre se espera que el país sea influenciado por un frente frío. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias por ver el video